Música 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 Ay, 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 ay Y cógete con tus dos Dos o si Quito, Quito Así se va a ir a ir a ir Música Son porque Me prendo tu Para los Música Como no Voy a querer Vamos Bailando con sabrosura Amiguito Este pasito para gozar Sígueme, sígueme Voy a decirte lo que siento Amor me doy Ya les has Miento Decirte lo que Te porto Te siento Amor me doy Música 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 ¡Eso! ¡Parece, amigo! ¡Es Ecuador amazónico! ¡Es de siempre y hasta siempre! ¡Viva la paz! ¿Viste? ¿Por qué me va? ¡Parece, amigo! ¡Ven, abrazaritos! ¡Papá y mamá! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!